Estoy aquí con fila. Os acordáis que la operaron el otro día. Tiene aquí los clavos. Bueno, ahora como tiene que estar en reposo absoluto, está en una jaulita y entonces bueno, está más tristona y sale menos, entonces estoy empezando a sacarla un ratito, a esto que le encanta, que le encantan a todas las cabritas, ya sabéis, que es a comer hojitas. Y así le da un poco el solete y ella es más feliz. A ver, os actualizo sobre la campaña. Llevamos casi el 35%, que son unos 66.000 euros. O sea, está bien, gracias por el apoyo, lo que pasa es que se nos echa el tiempo encima y necesitamos 190.000. Y bueno, estamos un poco preocupados, nos estáis preguntando por el desahucio. Entonces, bueno, ahora es agosto, está todo parado. La fecha está puesta para el 21 de septiembre. Nosotros presentamos un recurso de oposición, creo que se llama así, a la jueza y le dijimos que nos dieran un poco más de tiempo, porque estábamos con el terreno y ese tipo de cosas, que no podemos mover los animales a la nada. O sea, tenemos que irnos a algún sitio. Entonces, estamos esperando a ver qué responde. Ahora mismo no sabemos nada, pero la fecha está puesta. Y bueno, puede ser que nos dé un poco de plazo o puede ser que no. Entonces, todo eso lo iremos viendo. Ahora mismo no lo sabemos. Está todo parado y bueno, ahora en septiembre, pues empezará todo. Entonces, bueno, pues necesitamos darle un empujoncito más, porque el tiempo se nos echa encima y bueno, al final, el terreno sin acondicionarlo para que sea un santuario, pues no nos sirve de mucho, porque nosotros no vamos a poder llevar allá a los animales, con lo cual no podremos ponernos a salvo. Nada de eso, son unos 66.000 euros lo que llevamos y bueno, está bien, está genial, pero eso, necesitamos llegar a los 190.000, que es el presupuesto que más o menos hemos hecho, para poder dejarlo todo. No miráis que no son bonitas las cabritas, que se merecen todo. Una pasada. Tengo un montón de ganas de verla ahí ya correteando ya, corriéndose buena y correteando ahí en el nuevo santuario con tu mamá y un montón de hojitas para comer. Mira, te voy a subir aquí ahora. Ahora eres la cabrita más voladora del mundo. nada, igual ahora no se me ha escuchado mucho porque va a pasar nunca con el forraje grande que bueno, ya sabéis que de forraje gastamos un montón en general gastamos un montón de dinero porque hemos rescatado un montón de animales y les cuidamos como se les tiene que cuidar entonces eso tiene una serie de cosas que son necesarias y entre ellas es el terreno y un terreno que sea suyo, un terreno donde nadie nos puede echar donde nadie nos puede echar a la calle donde estén siempre a salvo y es por lo que llevamos trabajando un montón de tiempo no hemos podido hasta ahora por una serie de circunstancias que bueno, están explicadas un poco en la campaña y nada, estamos pues la verdad es que estamos yo estoy preocupado estoy ilusionado porque veo que que nos estáis apoyando pero estoy preocupado porque el tiempo se nos echa encima y necesitamos conseguirlo todo para poder hacer todo pero bueno, es un quiero transmitir un mensaje de ilusión porque confío en que lo vamos a conseguir porque sé que estáis ahí y lo estáis haciendo posible nos estáis dando el apoyo que necesitamos para llevar esto adelante así que os mando un abrazo enorme y un besazo y también de parte de fila de su mamá que la ama con locura y de todo el equipo del santuario estamos haciendo todo lo posible estamos trabajando muy 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 duro para que el sueño de tener ya por fin la casa de los animales que sea suya para siempre y estén seguros para siempre está a punto de cumplirse muchísimas gracias y por favor colaborad con nosotros y lo tenéis en el link también podéis colaborar a través de la recaudación de Instagram esto es lo más bonito del mundo y nada un besazo enorme y muchísimas gracias por todo gracias